Quiero que te quites esa ropa y te ponga esta. Pero, ¿cómo así? ¿Y para qué? Para ponérmela yo, porque quiero vivir esta vida aquí en el campo. No, no, no. Espérate que yo no estoy entendiendo nada. ¿Cómo tú vas a cambiar tu vida en la ciudad, aquí la del campo? Dime, ¿qué es lo que tú quieras o qué es lo que tú buscas? Yo no pretendo nada. Simplemente quiero vivir tu vida. Quiero saber qué se siente. O tú me vas a decir que no te gustaría vivir la mía en la ciudad. Vestir así como yo he visto. Tener las oportunidades que yo he tenido allá. Pero, ¿cómo tú vas a cambiar tu vida? Es simple, es simple lo que te estoy proponiendo. Cuando tú lo has tenido todo, ¿cómo tú vas a querer cambiar tu vida donde tienes dinero? Vive bien, viste bien y te compra lo que tú quieras. Dime. ¿Tú piensas que el dinero da felicidad? Es que no, es que yo... Pues yo te voy a dar todo el dinero que tú quieras para que seas feliz. Y déjame vivir en el campo para yo ser feliz. Es que yo no sé qué es lo que tú buscas porque desde que llegaste sé que andas buscando algo. Simplemente quiero ser feliz así como tú lo eres. Tan sencilla. Así que camina. Pero suéltame. Que camine. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Para dónde la llevas? Entra, para adentro, entra. Mira, mami, yo vine porque yo quiero ofrecerle una oportunidad a mi hermana. Que se vaya para la ciudad y pueda estudiar y conocer. O sea, yo no quiero verla todo el tiempo aquí en el campo. Pero, ¿cómo tú crees que esa muchacha va a irse a la ciudad si no te impuesta a vivir allá? La que está impuesta a vivir en la ciudad eres tú. Mami, pero... El conocer, aprender. Claro, lo sé. Yo quiero que ella viva la misma experiencia que yo. Es que ella se siente bien viviendo aquí. Madre. Sigue tú viviendo allá en la ciudad y déjala a ella aquí. No, mami, mire, yo estoy dispuesta a volver a vivir aquí en el campo. Contar de que ella aprenda, se supere, sea alguien en la vida. Yo quiero cambiarle la vida a ella. Bueno, pero tú eres su hermana. Yo no creo que tú la vas a llevar a la ciudad a otra cosa, diría yo. Supuestamente sí es. Como tú sabes que son hermanas y se han querido toda la vida. ¿Puede ella estar bien allá contigo entonces? Exacto. No, ella no sabe ir conmigo. Yo me voy a quedar aquí en su lugar. Yo me voy a quedar aquí para estar con usted. Entonces ella va a estar sola ya. No, no, no. Ella va a tener una persona que la va a guiar, que la va a enseñar. Y le va a decir todas las cosas que ella tiene que aprender. Bueno, pues está bien. Entonces yo lo voy a seguir pensando. Yo lo voy a pensar. No, madre. Es que no tiene que pensar nada. Yo lo que le estoy dando es una oportunidad a ella. Pero ella te dijo que sí, que se iba. Usted debe de convencerla. Usted tiene que ayudarme con eso y decirle que ella debe de tomar mi lugar en la ciudad. Está bien. Para yo quedarme aquí. Yo voy a hablar con ella, está bien. Ay, mi amor. Qué bueno que te encuentro por aquí. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tú estás así de ese pera, amor? Me le capé a mi hermana. Oye, ella me estaba diciendo. Tú sabes la fina que llegó de la ciudad. ¿Qué quiere? Que yo me vaya para la ciudad. Entonces si yo me voy para la ciudad, entonces tú y yo vamos a tener que terminar. Porque como yo voy a estar allá y tú vas a estar aquí. Tú no te puedes ir para allá porque tú no sabes esa ciudad allá. Tú no sabes andar allá. Tú tienes que quedarte aquí conmigo. Mira, esta tabla yo la traigo para terminar de trancarse cuáitico ahí. Para que nosotros nos mudemos ahí. Sí, mi amor. Pero ella me hizo esa propuesta de que ella quiere quedarse. No, no. Ella lo que tiene que hacer es ella es quedarse allá porque ella sabe andar allá, pero tú no. Ella se quiere quedar aquí en mi lugar porque ella quiere la felicidad que ya obtengo. Entonces yo le dije, pero ¿qué es lo que tú quieres en realidad? Porque ¿cómo tú crees que yo me voy a ir para la ciudad? Si yo nunca he ido para la ciudad y nunca he estado allá, yo no sé andar ahí. Mi amor, ¿y con quién yo me voy a quedar ahí aquí? Yo no sé. No, 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 no. Si ella quiere, si a ella no le gusta la ciudad, que venga y se mude aquí. Pero tú no te vas para allá, ¿no? Tú te vas a quedar ahí conmigo aquí. Que para eso estoy yo preparando ese cuáitito para que nosotros nos mudemos ahí. Y voy a poner una estufa para que te cocinemos ahí también. Yo no te quiero dejar, mi amor, porque entonces si yo me voy, tú te vas a buscar otra aquí de la muchacha. Pero entonces yo veo como que tú estás como puñita y para allá. No, mi amor, yo no quiero irme, pero si mami me obliga que tú quieres que yo haga. Es que no, es que tú no le puedas poner, hacerle caso a tu madre. Tú tienes que hacerme caso a mí, que soy tu esposo. No, mi amor, está bien. Cuando tú y yo nos casemos, yo te he dicho que sí, tú vas a ser mi esposo. Pero mientras tanto yo estoy ahí con mami y yo tengo que hacer lo que mami diga. ¿Y qué dijo tu mamá? Nada, yo nada más con ella. No, 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 no. Entonces yo no voy a arreglar el cuarto, entonces nada, ¿qué yo voy a hacer? Yo solo vine a decirte eso, mi amor. No, no, tú no te puedes ir, mi amor, no. Tú tienes que quedarte conmigo. Saludo. Saludo, ¿qué tal? Señor, usted no ha visto a mi hermana. ¿Y para qué usted quiere a su hermana? Porque supuestamente usted se la quiere llevar para la ciudad. ¿A qué? Si ella es la novia mía que tiene que estar aquí conmigo cuidándome. Que yo me la quiero llevar para la ciudad. Claro que sí, eso fue lo que usted le dijo a ella. No, 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 no. Ella me dijo a mí que quería irse, que la ayudara a irse para adquirir más conocimiento. Usted me excusa, pero las cosas no son así. Que ella no tenga valor para decirle a usted lo que ella quiere es otra cosa. ¿Usted sabe por qué ella no tiene valor? Para decírmelo. Porque me ama, porque me quiere y quiere estar conmigo. Mire lo que yo estoy haciendo, preparando este cuarto aquí para nosotros mudarnos aquí. ¿En serio usted cree que mi hermana lo quiere? Claro que sí. Y a mí me dijo que quiere irse porque no te quiere. Porque tú no estás a su nivel. Porque ella puede conseguir un hombre que le dé de todo. Porque es una muchacha bonita. Y yo, yo complacientemente le dije que sí, que le iba a ayudar. Y que me iba a quedar aquí en el campo. Escúchame lo que le voy a decir. Eso no fue lo que ella me dijo. Ella me dijo que usted se la quería llevar para allá y que viva con mami, con su mami y cosas. Pero ella para la ciudad no va, para que a usted le quede claro. Usted si quiere se queda allá, que ella se quede aquí conmigo. Mire señor, escúchame. Yo no estoy de acuerdo ahí. No, no, es que yo no sé si usted está de acuerdo o no. Pero esto es una decisión de ella y yo lo veo bien. Yo decidí quedarme aquí para que mami no se quede sola. Así que espero que... No, pero la que tiene que quedar esa para la ciudad es usted. Ella no va para allá, ya se lo dije. Me voy a seguir hablando con usted. Mami, qué bueno que le encuentro. Mire lo que le voy a decir. Yo no me quiero ir para la capital, para allá, para donde está la hermana mía esa. Yo siempre me he criado aquí, aquí voy a estar. Pero, ¿por qué? Porque aunque tú te hayas criado aquí, tú no sabes cómo te vas a ir para allá en la ciudad. ¿Con quién me voy a ir sola? Porque ella se quiere quedar aquí. Sí, pero ella tiene una persona allá que va a estar contigo. Si yo conoce a esa persona, no. Pero la conoce ella. Y supuestamente de confianza que ella... Porque ustedes son hermanas, ella no va a querer mal para ti, Bernarda. Ah, por eso mismo, que se vaya ella entonces, que yo me voy a quedar aquí. Además, además, yo no voy a dejar a mi novio, para que se busque otro lado de la muchacha de aquí. No, espérate. Eso, no. Tú no lo tienes que dejar. Tú te vas y después, él se puede ir. ¿Para dónde se va, eh? Para donde tú estás. Ah, yo ni sé dónde voy a estar, mami, si yo me voy para allá, mire. Tú no sabes. No, vamos a discutir usted y yo, porque yo no voy para allá. Escucha bien lo que te voy a decir. Les dije que no, mami. Espérate, que tú no sabes si esa es tu felicidad. Mi felicidad. Si ese es tu futuro. Tú no sabes lo que tú puedes conseguir para allá. No, mi felicidad está aquí. Yo nunca me he quejado que yo tome aquí. O yo me he quejado. Además, yo sé que no. Mi felicidad es aquí, al lado suyo y al lado de mi novio. Así que, mire, yo te voy a entrar para acá adentro. Piénsalo bien, oíste. Joséito, yo siento una duda de mi novio, porque en verdad, ahí vino la hermana de ella, que la quiere llevar y será para la capital. No, no, espérate. ¿Cómo? ¿Y tú no estás haciendo una habitación para otra de mudarse? Sí, claro, yo estoy haciendo esa habitación para... Entonces, si tú la estás haciendo, ¿cómo ella se va a ir para la capital? Entonces, ella me dice que me ama, pero entonces yo pienso que ella no me ama nada, porque entonces, si ella se va para la ciudad, es porque no me ama. No, no piense eso. Quizás su hermana te dijo eso para que tú te sientas mal. No, 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 es que ella está hablando en serio. Ella está hablando en serio. ¿Y cómo tú sabes que ella está hablando en serio? Yo hablé con mi novia, yo hablé con mi novia y habló con... ¿Y qué ella te dijo? Que tiene que irse para la ciudad, que la hermana de ella va a venir para acá, para el campo, no sé, y que para que le cambie la vida, no sé. Te voy a decir algo también. Tú no le vas a dar la oportunidad a tu novia que la ciudad le pueda dar. Pero que si ella me ama. Nosotros aquí... Joséito, mira, si ella me ama, tiene que estar conmigo. Date cuenta que nosotros vivimos en un campo donde no tenemos oportunidad de nada. Aquí no hay una universidad. Pero tú sabes algo, que aquí en el campo, yo voy a que nosotros íbamos más feliz que quizás esa persona que vive en la ciudad. Tenemos más felicidad porque hay más tranquilidad. Aquí hay de todo. Hay más tranquilidad. Pero date cuenta, aquí no nos podemos buscar. O sea, aquí no hay una universidad que nosotros podemos ir a estudiar. Es que todo no es estudiar, Joséito. Toda y una cuanta gente no hay profesionales y lo que están es sentados en su casa. Eso es lo que tú tienes que ver. Bueno, yo te voy a decir algo. Si ella se quiere ir, no quiero que tú escuches esto mal, pero si ella se quiere ir, en realidad no te quiere. No, 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 Joséito. Yo no la pienso dejar ir. Porque en verdad yo la amo a ella y yo quiero estar con ella. Y según ella dice, ella me ama. Pero es por eso que te estoy diciendo que cuando viene a ver ella no me ama nada. Tú lo que tienes que hablar con ella y organizar las cosas. O sea, decirle que no se vaya. Y si ella se quiere ir, pues déjala ir porque tú no sabes cómo es mejor. Cuando viene a ver, ella ya está bien y te viene a buscar. Yo estuve hablando con ella, Joséito, y me dejó la palabra en la boca cuando ella se fue. Salió por ahí mismo. Yo sinceramente no sé qué yo voy a hacer. Vamos a seguir enchapeando eso. Bueno, vamos a terminar ese trabajo que tal. Tony, Tony. ¿Te diste cuenta que lo que te dije fue verdad? Mi hermana no te quiere. No fui yo la que le pedí a ella que se fuera. Ella me lo pidió a mí. Me dijo que tú no la merecías a ella, que ella merecía algo mejor. En verdad yo estoy en creer todo lo que tú me estás diciendo porque ya llevo una semana que no sé de ella. No la veo, no sé qué es lo que está pasando porque en verdad si ella me hubiese amado no se fuera para la ciudad ni se descuidara de mí. Por lo menos fuera a verme o tratara la forma de buscarme. Es que ella no quiere que tú la busques ni nada por el estilo. Tú ves eso, que yo me voy a quedar aquí en el campo. Fue porque ella me lo pidió. Me dijo, por favor, ayúdame a irme, a superarme, a ser alguien. Pero en verdad como ya puede ser una cosa así si en verdad ya todo el tiempo me decía que me amaba, que íbamos a hacer una vida feliz, que íbamos a estar bien, tranquilos. De hecho yo estaba haciéndole un cuarto ahí para que nos mudáramos ahí y todo. Mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes que buscarte otro amor, olvidarte de mi hermana. Porque ella no te merece, tú eres demasiado buen hombre. Es que para ti es fácil decir lo que me olvide, ¿me entiendes? Mira, vamos a hacer algo. Mira, en el tiempo que ella se vaya y yo me quede aquí, yo te voy a ayudar. Pero de qué manera tú me puedes ayudar. Vamos a ser amigos, no sé, vamos a conocernos. Que nosotros seamos amigos no es nada, sino el amor que yo siento por ella, ¿me entiendes? Ya no la voy a ver. Yo te voy a ayudar. Cuando viene a ver si va a buscar a otra persona también. Quizás no, ella lo que quiere es estudiar y conocer personas. Antes de tú llegar, ella nunca había pensado en estudiar, ¿me entiendes? Ella todo el tiempo me decía que me amaba, que quería estar conmigo, que quería ser feliz conmigo. Mi hermana siempre fue una mujer interesada, aunque tú no la conozcas. Yo sí, yo sí la conozco bien. Tú no sabes quién es ella. De verdad no sé qué pensar, de verdad no sé. No sé cómo yo me haría. Tamara, ¿tú crees que lo que estamos haciendo está bien? ¿Tú crees que yo me veo bien con esta ropa? Yo no estoy acostumbrada a vestir así. Hermosa. A mí me gusta estar con mi suéter, mi pantalón jean. Bernarda, tú estás hermosa. Entiende que esto yo lo hago para... Mira eso, la oreja me pesa. Yo no estoy acostumbrada a usar esto. ¿Tú te vas a acostumbrar? Son cosas nuevas las que tú vas a vivir ahora. Además, mira... Yo no, mira, yo te dije, yo no me quiero ir de aquí. Yo no sé cómo me voy a hacer sin mi novio, sin mami. ¿Y tú estás pensando en tu novio? Claro que sí, porque nosotros nos vamos a casar. Después de saber que tú te ibas, no ha vuelto por aquí. Hace una semana que tú no... También, yo tengo días que no lo veo. Ah, ¿entiendes? Entonces, él no te merece. Vete, sé feliz por allá. ¿Quién sabe a quién tú vas a conocer allá? Oye, esto es una oportunidad que tú debes de aprovechar. ¿Entiendes? Bernarda, no lo pienses, no lo pienses. No te sientes analizar cosas que después vas a... ¿Por qué tú dices que mi novio no me merece? ¿Por qué? Porque tú eres hermosa y él es de aquí, del campo. Y yo también soy de aquí, del campo. Sí, pero tú te vas a superar. Y él no te va a dar todo lo que tú puedes conseguir fuera de aquí. Pero es que yo no entiendo, Tamara. Yo he sido feliz con él aquí. Vete, busca la maleta, la que te preparé. Toda esa ropa es tuya que te voy a llevar. No tengas miedo, yo te voy a llevar. Es que yo me quiero ir. Yo quiero hablar con él antes de irme. No, no, no. Tú no tienes que hablar con nadie. Vete, que yo voy a hacer una llamada. Vete. Vete, por favor. Por favor, no. No, no me obligues. Por favor, entiende que es por tu bien. Mire, señora, yo nunca pensé que Bernarda me podía hacer una cosa así. Y en verdad es que ella me amaba. Pero lo que yo he podido pensar es que ella no me ama nada. Porque Tamara me dijo todo. Pero ¿cómo te va a decir una cosa así? ¿Cómo te va a decir que Bernarda no lo ama a usted? No, no me ama. Porque si ella me hubiese amado, no se va para la ciudad, para allá. ¿Entiendes? Tamara me dijo todo lo que estaba sucediendo. Pero ¿cuándo fue que Tamara le dijo eso a usted? ¿Cuándo fue que ella se lo dijo? Ella me lo dijo. Ella me lo dijo. Que Bernarda no me quiere. No, yo no. Que ella se va para la ciudad. Yo no lo creo eso. Yo no creo que Tamara se presta para eso. De verdad que no. Mire, yo a tu cuarto yo estaba haciendo para cuando nosotros nos juntáramos. Porque yo a ella la amo. Yo quiero estar con ella. Yo quiero ser feliz al lado de ella. Y si ella me hubiera querido, no se va para allá. Pero es que ustedes tienen que hablar. Ustedes tienen que hablar con ella. Yo hablé con ella. Yo hablé con ella. Y de hecho Tamara me dijo que hoy mismo ella se va para la ciudad. Y que ni quiere despedirse de mí. Pero es que ella tiene que hablar con usted primero antes de irse. Ella no puede irse así. No, no. Pero mire, de verdad que no. Yo no sabía que Tamara había hecho eso. Ya usted lo sabe. En verdad, para mí Bernarda no me quiere. Y yo sufriendo aquí por ella. Bueno. Déjeme bajar a la casa. Déjeme llegar a la casa a ver qué yo hago. A mí lo que me hace es que si en verdad ella me hubiera querido, ella no se va y me deja solo aquí. ¿Entiendes? O no se lleva de su hermana. Pero, Dios mío. Pero y entonces. No sé. Vamos a ver, vamos a ver lo que se hace. Déjeme ver lo que haga. Wow, Dios mío. Sí, mira. Ya, ya el objetivo casi lo alcanzo. Sí, sí, ya todo está de mil maravillas. Cuando llegué aquí al campo me propuse quedarme con su novio. A él le dije que ella no lo quiere. Y a ella le dije que él no la quiere. Así que ya me voy a quedar con él. Voy a ser feliz con él. Simplemente encárgate de que ella no quiera volver al campo nunca más. Y ya te dejo. No quiero que me escuchen. Tamara, yo no creo que tú siendo hermana de Bernarda, tú vas a hacer una cosa así. Y quitarle la felicidad de ella para ponértela tú. Dime, explícame. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Mami, eso no es así. Yo no sé que usted escuchó. Ah, Bernarda. Yo escuché todo. Yo te escuché con todo lo que tú estabas hablando. Mami. ¿O crees que no? Mami, mire, le digo que las cosas no son así. Yo simplemente quiero la felicidad de mi hermana. Bernarda, ¿qué tú crees? Que yo no te iba a escuchar todo lo que tú estabas hablando por un teléfono. ¿Eh? ¿O qué tú crees? Que yo me fui para donde. Tú me mandaste a buscar una maleta. Y yo me quedé escuchándote a ver lo que tú iba a decir. ¿Eh? Para esa... Bernarda, Bernarda. No, espérate. No me tienes que explicar nada porque ya yo lo sé. ¿Cómo por eso fue que tú querías que yo me cambiara, me pusiera bonita, llevarme para la ciudad para tú quedarte con mi novio? ¿Eh? Eso no se hace. Y mucho menos en familia. Ya veo que no se puede creer en nada. No te preocupes, Bernarda, que tú no te vas a ir. Ya no te vas a ir. Es que yo no me voy a ir, mami. La única que se va a marchar de aquí eres tú. Desde... No me... Oye, no tienes ni que hablar porque te vas a buscar tu maleta y te vas a ir hoy mismo porque no te quiero ver más. Y mi felicidad está aquí en el campo, al lado de mi madre y al lado de mi novio que nos vamos a casar prontamente. Así que busca tu maleta y márchate. En esta historia podemos ver cómo Tamara llega al campo a pedirle a su hermana que se vaya a la ciudad para ella quedarse con su novio. Esta historia nos deja una gran enseñanza, ya que el dinero no lastó. Porque Tamara, teniéndolo todo, aún así no era feliz. Gracias. Gracias.